Henry Cavill y otros actores al universo cinematográfico de Marvel y aquí te cuento los detalles. Y neta, sus donaciones nos ayudan muchísimo para seguir con el canal y para tener mejor contenido. Así que, si te gusta el contenido de este video y el contenido del canal en general, está bien fácil. Aquí en la parte de abajo en esta esquina vas a ver tres puntitos. Tú le das clic a esos tres puntitos, te aparecerá una serie de opciones. Ahí vas a ver un corazón con la palabra gracias, le das clic a ese corazón y ya tú decides cuánto quieres donarnos. Neta, de antemano, muchísimas gracias a la gente que lo va a hacer y a la gente que yo lo he hecho en otros videos. De verdad, sus donaciones nos ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, antes de comenzar con este video, el anterior ha generado mucha polémica. Por ahí he visto muchos comentarios que la neta me dan muchísima, muchísima risa. Y me dan risa porque se toman demasiado en serio estas cosas que no hay que tomárselas tan en serio. Yo les diría, si de verdad quieren apoyar la película, no le hagan caso a un video de YouTube. Vayan y vean la película. Yo espero que la película sea un éxito, esta película de Black Adam. Y que nos calle la boca a muchos. Yo esperaría eso. Que así como escriben en YouTube, también vayan y paguen su boleto en taquilla para ver esta película y que sea un éxito. Yo la verdad lo dudo. Y aquí nos veremos en unas cuantas semanas para la respuesta a ese video. Por cierto, por ahí decía alguien que yo iba a ver la película. No, no la voy a ver. No la veré hasta que esté en HBO Max o en alguna otra plataforma. En el cine, pagar un boleto por ver Black Adam, la verdad es que no. Pero bueno, mientras DC sigue con estos dimes y diretes y con este relajo y con las cosas desordenadas. En Marvel, la maquinaria aceitada sigue caminando y sigue generando millones de dólares. Y eso permite que Marvel tenga la opción de poder contratar a grandes, grandes actores que han estado en otras franquicias, en otras marcas, en otras películas. Y que ahora podrían integrarse al universo cinematográfico de Marvel. Y esto lo podrían dar a conocer en la D23, en la D23, que es la convención exclusiva para Disney y sus marcas. Es decir, en esta D23 se dan a conocer noticias, obviamente, de Disney, pero también noticias de Pixar, noticias de Star Wars y, por supuesto, noticias de Marvel. Y hay que decir que con Marvel hay cosas bien, bien interesantes. De acuerdo con una información que se ha filtrado a través de un periodista que es Emmett Kennedy. Bueno, pues este hombre dice que algunos actores importantes podrían integrarse a el universo cinematográfico de Marvel. Y como les platicaba yo, darse este anuncio en la Expo D23 que se va a llevar a cabo del 9 al 11 de septiembre. Es decir, el próximo fin de semana podríamos tener este anuncio de confirmarse. Por ejemplo, uno de los que llegaría es John Boyega, a quien conocimos en la nueva trilogía de Star Wars. Yo no sé si recuerdan a John Boyega. Bueno, y además la integración de John Boyega al MCU sería pues toda una sorpresa porque hace algunos días en una de las ediciones de Men's Health, de esta revista conocida en todo el mundo, él tuvo una entrevista y daban unas declaraciones en el sentido de que no regresaría a Star Wars y tampoco se integraría a grandes franquicias o grandes marcas, en este caso Marvel. Él decía, eso no está en mi futuro por ahora, quiero hacer cosas más pequeñas, quiero hacer películas independientes, originales que vienen con ideas nuevas y frescas porque sé que es muy difícil superar al Iron Man en ese universo, refiriéndose a Marvel porque le preguntaban, oye, si te ofrecen entrar a Marvel y él dijo que no. Así que sería una sorpresa con esta información que ha sido filtrada que John Boyega se una al MCU, pero él es uno, él es uno de los que podría integrarse. Otro que sería una sorpresa pues mucho mayor, aunque sorpresa entre comillas porque ya van días que se viene rumorando esto. Sí, nos referimos a Henry Cavill, el Henry Cavill que hace el papel de Clark Kent y Superman en el universo cinematográfico de DC, gracias al casting que hizo Zack Snyder y que le dio así en el clavo al actor que podía ser a Superman. Bueno, pues Henry Cavill, como parece ser que no se deciden en Warner Discovery y en DC qué diablos van a hacer y también él no quiere solamente que le ofrezcan cameos como parece que le ofrecieron uno en la cinta de Black Adam. Bueno, pues Henry Cavill podría integrarse también al universo cinematográfico de Marvel y pues bueno, no sabemos por ahí. Se menciona que solamente sería para una sola película y para el papel de un villano, porque en algún momento se había dicho que él podía ser el Capitán Britannia, por ejemplo, que podría ser también Wonder Man, ahora que se está preparando ya la serie de televisión de este superhéroe que forma parte de los Avengers en los cómics, pero los rumores más fuertes indican que podría ser lo que podría ser Henry Cavill es un villano y solamente para una película, así como lo hizo por ejemplo Christian Bale para la cinta de Thor, que como saben ya está por estrenarse en la plataforma de Disney+. Otro actor que definitivamente después de Breaking Bad ha estado involucrado en grandes franquicias es definitivamente Giancarlo Esposito, que además de tener apariciones por ejemplo en videojuegos como lo de Ubisoft, también hay que recordar que ya ha estado en Star Wars, en la serie de televisión de Mandalorian, pero también lo hemos visto como un villanazo en la serie de televisión de The Boys, y bueno ahora se dice que Giancarlo Esposito podría integrarse al universo cinematográfico de Marvel, de hecho hace algunas semanas declaró en la Superhero Car Show & Comic de San Antonio en Texas que había estado en conversaciones para dar vida a un personaje importante de Marvel y muchos dicen que podría ser para que haga al profesor Charles Xavier, el líder de los mutantes de los X-Men en los cómics. Es un buen actor, pero particularmente no me gusta mucho el casting, aunque si él se queda, bueno, Giancarlo Esposito podría hacer cualquier cosa, además tiene una voz impactante, imagínense al profesor Charles Xavier interpretado por Giancarlo Esposito, puede funcionar. Esos quizás son los actores más importantes, hablando de nombres muy conocidos, John Boyega, Giancarlo Esposito y Henry Cavill, aunque también este rumor o esta información filtrada se menciona a dos actrices, una a Jodie Korner, conocida por sus papeles en Free Guy, por ejemplo, y en Killing Eve, y también Daisy Edgar Jones, quien ha aparecido en algunas películas como La Chica Salvaje y Fresh. Obviamente no hay detalles de los papeles que podría interpretar. Y para cerrar, John Krasinski, a quien ya vimos como el señor fantástico en la película de Doctor Strange, vaya, él finalmente ya apareció en el MCU, pero parece ser que no sería solamente esa aparición que fue a petición de los fans, sino que John Krasinski podría integrarse al universo cinematográfico, digamos que un tiempo mucho más largo, no quiero decir de forma permanente, pero pues hay esperanzas de que pueda regresar en una futura película de los cuatro fantásticos, y él es otro actor que podría ser anunciado en la D23. Y ya para terminar, Denzel Washington, ganador del premio Oscar en dos ocasiones, un actor que ha hecho películas muy buenas, otras no tanto, otras muy malas, la ha hecho de narco de policía, la ha hecho de piloto de aviador alcohólico, la ha hecho de tantas cosas, y la verdad es que siempre que uno se encuentra una película de Denzel Washington en la televisión, te quedas, ¿no? Son de esas películas que generalmente son buenas si las ves. Bueno, pues Denzel Washington también podría integrarse al MCU. Dudo que busquen a Denzel Washington para hacer un papel pequeño, seguramente va a hacer un papel importante. Ya lo descubriremos el próximo fin de semana que llega la D23, recuerden la D23 del 9 al 11 de septiembre, allí en esa convención específicamente de Disney y sus marcas, se van a dar a conocer muchas, muchas cosas, y yo creo que este fin de semana, el siguiente, ese del 9 al 11 de septiembre, tendremos muchísima información de El Futuro de Marvel, por allí también algunas fechas de películas que no se han confirmado, cintas que tampoco se han confirmado, actores que podrían integrarse como lo que les platico y muchas cosas más. Bueno, espero que te haya gustado este video, si te gustó te pido que por favor le des like a este video, dale like a este video, acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones, y recuerda que ya tenemos donaciones, si te gustó el contenido de este canal y nos quieres donar un poco de dinero, está neta bien bien fácil, en esta esquina de abajo vas a ver tres puntitos, dale click a esos tres puntitos, se va a desplegar un menú, en ese menú vas a ver un corazón con la palabra gracias, tú le das click a ese corazón y ya decides cuánto dinero quieres donarnos, neta muchas gracias, si es que nos donas un poco de tu dinero, nos ayuda a seguir con el canal y a mejorarlo. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes comunidad franciscana, nos vemos en la próxima, yo soy Frank, cuídense, y pues sigamos nuestra vida nerda y hablando de ella a través de este canal, adiós.